Tengo una organización de nueva generación Y un equipo que me pida por donde quiera que voy Y es que ser de Michoacán para mí es un gran honor Si ya les tundré un boludo y pare, sé que vienen dos Sobran eso no hay engaño Si quieres ver cuánto traigo nomás, háganme mojar Hay algo que es primordial respecto a lo familiar Si conmigo se metieron cuentas, vamos a arreglar Ya encantaron mi poder, también me sé defender Yo no voy a estar jugando y ya se los dije una vez Se pueden llevar un susto, no más hay que ser asunto Yo no voy a estar jugando 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 Tienen mi amistad, pero hay que saber tratar Puedo ser muy buen amigo, pregúntenle a mi carnal Abacate a mi arranque, para quitarme el estrés También soy gente de un trago ahorita, me caería muy bien Las mujeres son mi fuerte, acá andamos al pendiente Cando en la guerra con la ley